¡Suscríbete al canal! Serían apresuradamente tragados y se perderían En las almas de los impíos Reinan principios infernales Que están actualmente encendidos Y llameando en el infierno de fuego Si no fuera por las restricciones de Dios Nunca hubo tanto peligro para estas personas De ser entregadas a la dureza de corazón Y ceguera de mente Dios ahora parece estar reuniendo apresuradamente A sus escogidos de todas partes de la tierra Y probablemente La mayor parte de los adultos que se salvarán Serán traídos dentro de poco tiempo Y será como el gran repartimiento del espíritu Sobre los judíos en los días de los apóstoles Los elegidos obtendrán la salvación Y el resto será cegado Si este fuera tu caso ¡Maldecirías este día eternamente! Y maldecerías el día en que naciste Al ver el tiempo de repartimiento del espíritu Desearás haber muerto y haberte ido al infierno Antes de haberlo contemplado Ahora Indudablemente como lo fue en los días de Juan el Bautista El hacha está colocada El hacha está colocada de una manera extraordinaria A la raíz de los árboles Para que todo árbol que no de buen fruto Sea cortado y arrojado al fuego Tanto Que todo aquel que esté sin Cristo Despierte ahora Y huya de la ira por venir La ira del Dios Todopoderoso Se cierre ahora Sobre una gran parte de esta congregación Que cada uno huya de Sodoma Tense prisa y escapen por sus vidas No miren tras ir Escapen al monte No sea que perezcan Entonces les dijo Se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá grandes terremotos Y en diferentes lugares habrá hambres Pestes Y habrá terror Y grandes señales en el cielo Entonces habrá grandes señales en el sol En la luna y en las estrellas Y en la tierra Angustia de las gentes Confundidas a causa del bramismo Del mar Y de las olas Desfalleciendo los hombres Por el temor Y la expectación de las cosas Que sobrevendrán a la tierra Porque las potencias de los cielos Serán conmovidas Entonces verán al Hijo del Hombre Que vendrá en una nube Con poder Y con gran gloria